Se están cayendo las hojas del duraznero, y con las hojas se cae mi corazón, voy a juntar esas hojas para sembrarla, como he sembrado mi vida en cada canción, si la triste se la muerte que se avecina, con la sonrisa de un niño yo haré una flor, y el relincho de un caballo y un viento escudo será que entiendan vida y amor, le la dan los tratos fiero a mi duraznero, mi compañero muero y espero que venga enero a jurármelo, le la dan los tratos fiero a mi compañero mi duranero, ruego y espero que venga enero a jurármelo. Música Un hombre solo en la vida no vale nada, yo siempre viví en San Pedro y en Soledad, Música Y bajo del duraznero todas las tardes, mirando la calle larga al suelo matear, Música Si la esperanza lo último que se pierde, yo tengo fe que algún día de llegar, Música Una dulce compañera que tome margen, y bajo del duraznero me oiga cantar, Música Pobrecito el duraznero, mi compañero, el frío artero, cruel y certero, en una noche lo desojo, pero llegará el enero y mi compañero y un sol sincero que tanto quiero, a mi duraznero florecerá, pero llegará el enero, a mi compañero y un sol sincero que tanto quiero, a mi duraznero florecerá. Música 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 Música